¡Que se ve el botadero! Habitantes de la comunidad del Zompopo, jurisdicción del municipio de Santa Ana, demandaron nuevamente el cierre definitivo de lo que consideran botadero de basura a cielo abierto en la zona cercana a su comunidad, utilizada por municipalidades del occidente del país desde hace varios años. Queremos que este día sea el cierre total. Son medidas cautelares, aunque nosotros siempre entre el amparo pedimos el cierre definitivo, por eso pensamos que a la sala le tiembla la mano para dictaminar este cierre definitivo o quizás debe algunos favores, por eso no lo hace. ¿Qué municipios son los que llegan a depositar basura ahí? Bueno, son 12, podría mencionarles a Bastián Salitrío, El Congo, Santa Ana, Texistepeque y otros más. Marcharon sobre la Alameda Juan Pablo II en San Salvador, desde el Parque Centenario hasta la Corte Suprema de Justicia en el Centro de Gobierno. Piden a los magistrados medidas más drásticas contra el relleno sanitario o botadero de basura. Aseguran que las enfermedades entre los habitantes se han incrementado y lo atribuyen al depósito de basura. El cierre definitivo del mal llamado relleno sanitario. Estamos hablando de contaminación directa a lo que es el agua, los mantos acuíferos, el aire y lo que es el suelo. Aparte de que nosotros pues tenemos ya las pruebas donde el alcalde de Santa Ana manifiesta de que en dicho botadero se están haciendo depósitos lo que es basura bioinfecciosa proveniente del Hospital San Juan. Y por eso nosotros presentamos el escrito ante la sala para que esta basura ya no se esté depositando en este botadero sin tener ningún control. La Corte Suprema de Justicia en mayo de este año únicamente admitió la demanda y ordenó medidas cautelares en la que obligan las autoridades a restringir la clase de basura que se deposita en ese relleno, entre otras disposiciones, mientras haya una resolución definitiva. Con imágenes de Enrique López, un reporte de Luis Alberto López.